¿Qué es lo que se ha hecho en el año que viene? Hemos cambiado a una compañía que venía con una estrategia dirigida hacia el producto, hacia una estrategia dirigida hacia el cliente. Hoy llegamos al 65% de los hogares que está sirviendo Cablevisión, con posibilidad de brindar el servicio de Cablemodems doble vía. Y por otro lado estamos desarrollando la estrategia para que a fin del año que viene tengamos todas las redes unificadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires para poder brindar el servicio a todos los usuarios. La estrategia de Higgs en el tema de Cable es Panregional. Y Cablevisión es el eje de una compañía Panregional que se está armando del Río Grande en México hasta Ushuaia. También quiero decirles, y esto va a ser un anuncio que hacemos esta noche, que ayer hemos firmado un acuerdo con un grupo uruguayo a los efectos de realizar el estudio y darle soporte tecnológico para desarrollar Internet, particularmente en Montevideo y en todo Uruguay. Es un negocio que requiere muchísimo financiamiento y tenemos que acceder a los mercados internacionales para tener inversiones. En todos los cables Panregionalmente estamos hablando de mil millones de dólares en inversión precisamente para mejorar las redes, brindar nuevos servicios y Cablevisión es el eje. Nosotros consideramos que es muy posible que las próximas etapas de telecomunicaciones van a ser también vía Internet. Precisamente por eso nos decidimos volcar mucho más fuerte a CableModens. Nosotros el año que viene vamos a tener las redes 100% aptas en todo el país para brindar servicios de valor agregado. Lo que se va a instalar es un cable, como cuando se instala la televisión por cable, este aparato que va a estar al lado de su máquina, que además es muy estético, y solamente eso que con gente que además es especializada, el grupo que instala CableModens está compuesto ahora por dos personas. Una persona que acerca el cable hasta su hogar y una persona que le configura la máquina para que usted le quede exactamente como necesita para poder ingresar a Fiberter. Estamos dispuestos a iniciar la etapa de Cablevisión Digital. Esto significa que vamos a acceder a un setbox digital que va a permitir hacer lo que vulgarmente se llama web TV y con un muy bajo costo, porque solamente con el teclado que también se va a entregar la gente va a poder acceder a Internet. Si yo puedo darle 24 horas online, 365 días al año, y con una velocidad no menor a 100 veces el dial-up, con una tarifa de 69,90 o un combo de 98,89, creo que ya hoy es un precio imbatible, ¿no? Y hoy es un precio accesible. Estamos dando la misma tarifa con un producto, en este caso, 100 veces superior. Esto es la diferencia, la verdadera diferencia. No es solamente la tarifa o a veces pensar que un servicio 5 pesos más barato, hay que tenerlo porque es más barato. La calidad del servicio es lo que marca la gran diferencia también acá. Estamos viendo una empresa que pega un salto tecnológico, que incorpora servicios, que incorpora tecnología, que se plantea el desafío de la convergencia, que piensa no acercarse, integrarse en las telecomunicaciones. He escuchado telefonía, he escuchado competencia. Es exactamente lo que uno estaba anhelando. Sé que están tantos y tantos que están luchando para hacer de las comunicaciones de la Argentina el sector que dinamice el crecimiento, que le abra las puertas, que nos permita llegar a la nueva economía, que haga que de aquí a 5 o 7 años, uno de cada 3 egresados técnicos o universitarios, esté trabajando en lo que es comunicaciones, informática, contenidos, nuevas tecnologías, que le cambiemos la cara al país, que podamos de verdad con este primer pasito dar un salto muy grande, descubrir que teníamos una capacidad competitiva que estaba allí latente y que este mundo de las comunicaciones puede con esfuerzo, con garra, llevar adelante. O sea, estoy muy feliz de ver una empresa que sale a competir y a todos los que están acá los invito también a competir, a competir para que la Argentina sea infinitamente mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.